¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del lunes 14 de noviembre del 2022 y a nombre de todo el equipo les saluda Lénica Ávila. Agradecemos muchísimo a quienes nos sintonizan en la República Mexicana, en los Estados Unidos y también a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias de radioeducación 1060 de AM 96.5 de FM, señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y también a la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociodigitales de radioeducación de Facebook, Twitter y YouTube. Comenzamos. Tras la realización de la marcha bajo la consigna El INE no se toca, el presidente Andrés Manuel López Obrador les lanzó el reto de llenar el zócalo, al tiempo que aseguró que se trató de un estriptiz político, porque marcharon personalidades como Elvester Gordillo y Alejandro Moreno del PRI. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, llama a los actores políticos a poner en el centro de sus agendas a las víctimas de desaparición forzada. Por segundo día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Con la recomendación de comprar racionalmente y evitando endeudarse, el gobierno federal anuncia el denominado Buen Fin 2022. Se espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos. En el Día Mundial de la Diabetes, alertan que México es el segundo país con mayor número de personas con esa enfermedad en la región de América Latina y el Caribe. En noticias internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping tienen su primer encuentro como jefes de Estado con el objetivo de reducir las tensiones entre ambos países. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprueban un nuevo paquete de sanciones para más de 40 funcionarios de Irán como consecuencia a la fuerte represión ejercida contra las protestas por la muerte de la joven Masha Amini. Llega la controversia a la Cumbre Climática COP27. La propuesta de crear un fondo en el que los países más desarrollados paguen para cubrir los daños en los países más vulnerables al cambio climático de momento es rechazada por Europa y Estados Unidos. El gobierno de Argentina implementa un plan de precios justos a 1.700 productos de primera necesidad con el fin de garantizar el abastecimiento a la ciudadanía argentina. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y el día después de la marcha a favor del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la movilización que reunió a miles de personas alrededor de la figura del órgano electoral. El mandatario federal reconoció el esfuerzo de la derecha por salir a las calles a expresarse libremente e incluso les puso el reto de llenar el zócalo. Sin embargo, puso en tela de juicio que muchos de los participantes sean demócratas, como ahora se erigen Roberto Madrazo, José Narro, Vicente Fox, Claudia Ruiz Maciú y hasta Elba Ester Gordillo. La danza de las cifras de la manifestación de ayer va de los 12 mil que dijo el secretario de gobierno de Ciudad de México Martí Batres hasta los 600 mil que dice el director del CISEN Guillermo Valdés que asistieron. El presidente López Obrador consideró que la marcha tuvo alrededor de 60 mil personas. Más que defender al Instituto Nacional Electoral, la marcha del domingo fue una demostración de la oposición a mi gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien negó que la reforma electoral pretenda destruir al instituto. Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. El mandatario añadió que esta movilización fue una muestra de la hipocresía y simulación de sus opositores, un striptease que desnudó sus intenciones. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elvester y Fox sean demócratas, el mismo Goldenberg que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elvester, porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. López Obrador lanzó el reto a los organizadores de este movimiento a llenar el zócalo capitalino para demostrar su fuerza. Pues para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del zócalo, pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí. El zócalo se llena con 125 mil. ¿Ustedes... ¿Para la reforma? No, 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 ojalá y le sigan, o sea, este, que se propongan llenar el zócalo. Hay que decir que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ha mantenido una postura ambigua con el actual gobierno, ya que si bien lo acompañó en el tema de la Guardia Nacional y la presencia de los militares hasta el 2028, en otros temas ha bileteado. Es por ello que ayer manifestantes encararon directamente a Alejandro Moreno en la marcha. Hoy el dirigente nacional del PRI dejó en claro que no avalará la propuesta electoral del gobierno federal. Al celebrar que el PRI, junto con la ciudadanía, participó activamente en la marcha en defensa del INE y la democracia, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, refrendó su compromiso para no respaldar ninguna reforma que atente contra la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral. En conferencia de prensa, el dirigente priista rechazó que su partido pueda respaldar la actual iniciativa presidencial que busca reformar cómo se elige a los consejeros electorales. Y nuestra postura con respecto a la reforma electoral es clara y contundente. No vamos a apoyar ninguna reforma jamás que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral. Así lo hemos venido sosteniendo. Así va a estar el Partido Revolucionario Institucional. Por ello, jamás respaldaremos y apoyaremos una reforma que afecte contra su independencia, contra su imparcialidad y ello nos corresponde a todos. No obstante, el líder nacional priista indicó que continuarán en la Cámara de Diputados en el Grupo Plural, que analiza las diferentes propuestas de reforma en materia electoral a fin de generar consensos que puedan hacer avanzar un cambio legal en el que participen todas las fuerzas políticas. Es un grupo plural, donde están todos los partidos políticos analizando, discutiendo y construyendo en los temas de las más de 100 iniciativas que hay, iniciativas constitucionales y también iniciativas legales. Eso es muy importante porque son todos. Lo que hemos dejado claro es el voto en contra del PRI en lo que deja no solo en la fuerza y en la firmeza nuestra, es dejar claro que la posición es nada que debilite al Instituto Nacional Electoral, nada que debilite al Tribunal Federal Electoral y lo que se está haciendo en ese grupo de trabajo donde estamos todos y lo quiero señalar, todos los partidos políticos es que si se construyen propuestas serán en el consenso de todos. Respecto a la idea de reducir recursos a los partidos políticos como parte de la demanda para hacer menos caro el gasto en materia electoral, Alejandro Moreno señaló que analizarán las propuestas que profundicen la transparencia y rendición de cuentas, pero advirtió que es un debate falso porque el gobierno utiliza recursos de programas sociales para promoción de su gestión y quiere quitar dinero a los partidos políticos para Pulso de Radioeducación. Víctor Bárcenas. En entrevista con los noticiarios Pulso de Radioeducación, la doctora Ivona Cuña, ella es politóloga y catedrática de la Universidad Iberoamericana, expresó que la marcha de ayer resultó interesante porque al fin la oposición tiene un tema que los cohesiona, aunque puso en tela de juicio que el argumento sea real, realmente de lo que se trata es de una falacia, pues el INE no se destruirá, solo evolucionará. Me parece un fenómeno muy interesante, pareciera que ya encontraron el tema, ¿no?, para realmente lograr cuajar este movimiento opositor porque en todos los intentos que han hecho parece ser que este ha sido, digamos, no sé si llamarle el más exitoso, pero sí tal vez el más efectivo. Entonces, pareciera que encontraron temas. Lo curioso aquí es que el tema, bajo el que llamaron a esta marcha y bajo el que se convocó, bajo el que se reunió la gente, pues es una supuesta desaparición del INE, lo cual no va a ocurrir ni está en la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador. Entonces, el punto aquí es ese, movilizar a la gente a través del miedo, decirles que vamos a volver a los tiempos del PRI en que Gobernación organizaba y calificaba elecciones y no es cierto, ¿no? Ciertamente lo que el presidente está proponiendo tiene que ver con elegir democráticamente voto popular a los consejeros ciudadanos, consejeras ciudadanas, pero en ningún momento se está postulando la desaparición del INE, por eso es curioso que justo bajo esta idea que es falsa, es que se haya convocado tanta gente, ¿no? La reforma electoral que propone el presidente a mí me parece hay que analizarla, los partidos tendrán que analizarla con calma y con cuidado y ver qué conviene y qué no de lo que se está proponiendo de los 10 puntos que se proponen, pero insisto, se convoca a la gente buscando nuevamente, como ocurrió en 2006 y ocurrió en 2012, campañas del miedo en torno, usando otra vez esta idea de Antonio Solá de que López Obrador es un peligro para México, y se une al argumento que ya venían manejando los grupos opositores en torno a que el presidente está destruyendo al país, y que entonces hay que detenerlo, pues me parece interesante el fenómeno que la gente haya respondido. La doctora Ivona Cuña señala que la reforma electoral por el que ha enviado el Poder Ejecutivo debe analizarse y discutirse, porque debe tener asuntos perfectibles, pero lamentablemente dijo que la oposición no ha escuchado ninguna de las propuestas del actual gobierno. Tendría que ser más técnica, efectivamente, en torno a la desaparición, por ejemplo, de diputados, de senadores, de cómo se va a elegir a los consejeros, menor sería incluso el nuevo nombre del instituto, el INEC, cómo se elegiría a los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y si es que conviene y qué no conviene realmente, pero parece difícil porque desde que comenzó el sextenio la oposición se ha negado a escuchar al presidente de la República y a su grupo, a Morena, y ha operado con sus mayorías, con sus aliados, y en este caso en últimas fechas, pues atrayendo a diputados, a legisladores del PRI, y la oposición no parece dispuesta a escuchar, entonces parece difícil. ¿Cómo hacer una reforma electoral en la que intervengan todos los partidos si la oposición política se niega a escuchar? Y se niega inclusive a reconocer el más mínimo acierto a esta administración, lo cual desde mi punto de vista es equivocado. Todos los gobiernos tienen errores, por supuesto, pero también aciertos, y aquí no se reconoce nada, como repito, desde los primeros meses querían ya sacar al presidente. Y yo ahí cuestionaría de qué democracia están hablando las personas que se manifestaron ayer y quienes les convocaron, cuando desde que inició el sextenio han estado en contra de, yo diría, 30 millones de votantes, porque no han reconocido que ahora tocaba el turno a quien sí se orienta hacia la izquierda, y que calificó mal a los gobiernos anteriores, Pilipán, y entonces hoy no se respeta la decisión de una ciudadanía que orientó su voto hacia allá, dado los fracasos de estos dos partidos en el gobierno, de la corrupción. Y también cuando se habla del INE, se deja de lado las sospechas que hay, por ejemplo en 2006, en que hay pruebas de que hubo un fraude electoral. Entonces, ¿de qué democracia están hablando? Yo entiendo que mucha de la gente que se moviliza no tiene toda la información, no es analista político, analista política, pero quienes les dirigen sí tienen el mapa completo. Escuchábamos a la doctora Ivonne Acuña, politóloga y catedrática de la Universidad Iberoamericana. El drama de los desaparecidos en México debería ser una prioridad en la agenda de todos los actores políticos del país, ya que no solo los buscadores enfrentan la inoperancia de las autoridades, sino también la indiferencia de la ciudadanía. Ante las miles de personas reportadas como desaparecidas en México y la apatía de la sociedad para visibilizar este drama y tragedia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que este tema debería ser una prioridad en la agenda de todos los actores políticos en el país. Se refirió al drama que viven en la localización de sus hijos, esposos y familiares, quienes son apoyadas por colectivos que han suplido de manera precaria el papel que deben desempeñar las autoridades. No sé qué tantas cosas hemos hecho mal para que tengamos un país en donde hay miles de desaparecidos y miles de madres, de esposas, de hermanas que recorren el país tratando de encontrar a sus seres queridos. Me parece que esta causa de las personas desaparecidas en México, de las miles de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, debería de ser uno de los temas prioritarios en toda la agenda política de todos los actores políticos de este país. Después de inaugurar la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Jurídico que se realiza del 14 al 18 de noviembre, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal realizó un recorrido por la exposición denominada No Están Solas, donde familiares de las víctimas expresan el sufrimiento, riesgos que enfrentan e indolencia en algunos casos. Algo estamos haciendo mal como sociedad si no nos conmueve el dolor y sufrimiento de tantas mujeres, si no nos indigna que tengan que estar todos los días y todas las noches buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus hermanas, a sus madres, con sus propias fuerzas, con el único apoyo de los colectivos que se unen en el dolor unas a otras para tratar de decir ya basta y para tratar de hacer diferencia. El ministro del máximo tribunal del país insistió en que es urgente revertir esta situación que es inadmisible y que dice corre el riesgo de que México se convierta en un país sin esperanza. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estéllez. Y esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de lastimoso y vergonzoso el caso de la joven Ariadna Fernanda, hallada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera La Pera Cuautla, en Morelos. En su conferencia matutina, el Ejecutivo señaló que cualquier homicidio, feminicidio o asesinato es reprobable, pero es peor si se advierte que hubo omisión, participación o complicidad de alguna autoridad. Este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México dio a conocer que un juez vinculó a proceso a Rautel N. por este caso. Además, el hermano de Ari, como era conocida de cariño, pidió a la Fiscalía de Morelos que saque las manos del proceso para que la Fiscalía Capitalina siga adelante con la investigación por feminicidio. Por su parte, el presidente López Obrador admitió que el caso fue un feminicidio evidente, lastimoso y vergonzoso por la forma en que se dio a conocer por la Fiscalía de Morelos y la forma de enmendar la plana de la Procuraduría de Ciudad de México, por lo que urgió a solucionar este tipo de casos con transparencia. La diabetes es una enfermedad que causa sufrimiento y un elevado costo a las finanzas públicas del país, ya que al ser un padecimiento crónico y con mal seguimiento, causa complicaciones que mantienen a los sistemas de salud al límite de su capacidad de atención. En ese sentido, en el Día Mundial de la Diabetes, la Federación Internacional de este Padecimiento alerta que México es el segundo país de América Latina y del Caribe con mayor número de casos. La invitación es a prevenir esta enfermedad con una dieta sana, baja en alimentos ultraprocesados, nada de chatarra, además de realizar ejercicio y tomar sus medicamentos si es que ya tiene diabetes. La Federación Internacional de la Diabetes enlistó en el 2021 a México como el segundo país de la región de Norteamérica y el Caribe con más personas diabéticas entre los 20 y 79 años, 14.1 millones, el 36.8% arriba de los 10.3 millones que había en el 2011. Datos preliminares de la Secretaría de Salud arrojan 394,750 casos de diabetes mellitus notificados entre enero y hasta el 29 de octubre de este 2022, lo que además de reflejar un ritmo de 1,307 casos diarios, indica 20.2% más que en el periodo similar del 2021 cuando se contabilizaron 328,162. El consumo abundante de alimentos con alto contenido calórico, la inclusión de bebidas azucaradas, alimentos ricos en grasas saturadas y las sustancias alcohólicas exponen en mayor medida a contraer esta enfermedad. Al respecto, el doctor Josafat Camacho de la Federación Mexicana de Diabetes indicó que en el 2020 esta enfermedad se constituyó como la tercera causa de decesos en México, solo después de las enfermedades del corazón y del COVID-19. Por lo tanto, es importantísimo invertir para continuar formando profesionales de salud y mejorar con ello el diagnóstico más oportuno de la diabetes y con ello retrasar las complicaciones que se va a ver traducida en una calidad de vida de las personas. Recordar que una persona que ya tiene alguna de las complicaciones, pues su calidad de vida se ve mermada y no nada más la del paciente, sino la de su núcleo familiar. Los gastos que genera una diabetes mal controlada realmente es muy importante para el bolsillo. Entonces, una persona bien controlada, esto no va a suceder. Recordar una cosa importante, una persona que vive con diabetes bien controlada, su vida, su pronóstico de vida es similar a una persona que no tiene diabetes. Pero si está descompensada, se acorta la vida hasta entre ocho y diez años. Se pierden de vida en una persona que vive con diabetes mal controlada. Destacó que es menester poner al centro del debate público la máxima atención al diseño de programas públicos de salud que ayuden a controlar y mitigar esta enfermedad. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y por segundo día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informa que se mantiene la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Se recuerda a la población que es necesario evitar hacer ejercicio en exteriores entre las trece y diecinueve horas debido a que la calidad del aire está en el rango de mala a muy mala. Y se siente, si usted sale, los ojos rojos, todos estamos constipados. Realmente está en mala situación ahorita la situación atmosférica. El sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México informa que el sistema de alta presión continúa afectando la porción central del país y generará condiciones de estabilidad atmosférica. Temperatura máxima promedio alrededor de los 26 grados Celsius, viento con intensidad débil sin dirección definida y poca formación de nubes hasta media tarde, por lo que la radiación solar será intensa y permanente a lo largo del día y con bajo contenido de humedad. Y le recordamos cuáles son los vehículos que no pueden circular este día. Son todos los que tengan el holograma 2, no pueden circular. Los vehículos de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito numérico de sus placas sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9, y tampoco pueden circular los de holograma 0 y 00 con terminación de placas 5 y 6, para que tenga cuidado y no lo vaya a agarrar la policía allá afuera. La CAME va a emitir un próximo boletín a las 15 horas o, en su caso, a las 20 horas. Así que hay que estar atentos para ver qué dice la CAME. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero partieron este lunes en caravana rumbo a Ciudad de México para instalar un plantón y exigir al gobierno federal solución a su pliego petitorio, anunció este día Héctor Torres Solano, dirigente de la CETEJ. En entrevista con el periódico La Jornada, dijo que la demanda central es que se reinstale la mesa nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se cancele la ley de unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, que dice ha golpeado mucho a los profesores de Guerrero y del país debido a que se han perdido derechos conquistados como el escalafón y la bilateralidad entre el sindicato y la Secretaría de Educación. Así que en las próximas horas llegará este contingente al Zócalo de la CETEJ. Mientras tanto, aquí en Ciudad de México, maestros de la Sección 9 anuncian que hay avances en la basificación de profesores. En breve, la Secretaría de Educación Pública retomará el proceso de basificación de 9 mil profesores de educación básica en la Ciudad de México al iniciar la tercera etapa y que es fruto de la lucha del Magisterio Democrático, recalcó la Sección 9 Capitalina de la CENTE. A su vez, la Coordinación de Maestros Región Oriente y Zapalapa de la misma sección especificó que se trata de 9 mil docentes y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México en los próximos días deberá publicar el padrón de esta tercera etapa, por lo que llamó a los docentes a estar pendientes de dicha publicación. La Sección 9 recalcó que este logro es el resultado de la lucha de la Coordinadora en la Capital y no del trabajo de la dirigencia del CENTE, que en ningún momento ha defendido los derechos históricos de los maestros de preescolar, primaria y niveles especiales de la capital, luego de recalcar que este proceso no es una dádiva del gobierno y tampoco un logro de los charros del CENTE, como los catalogó. La Coordinadora llamó a los docentes capitalinos a no dejarse engañar y mantenerse informados, en tanto que la Coordinación de Maestros Región Oriente y Zapalapa aclaró que la tercera etapa tendrá fases, por lo que será gradual y por bloques, por lo que se desconoce el tiempo para la basificación de los nueve mil profesores. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. En temas económicos, en su encuesta mensual de las expectativas económicas en México, los especialistas de finanzas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, pronosticaron que para el cierre de este 2022 el crecimiento de la economía mexicana se elevará de 1.9 a 2.5 por ciento, mientras que la tasa de referencia lo hará en 10.5 por ciento. Ya llegamos a 10, va a cerrar en 10.50. Además, se prevé que para el inicio del 2023 esta pueda bajar a 10 por ciento. En cuanto a la inflación, los especialistas en finanzas indicaron que se cerrará el año en 8.6 por ciento a tasa anual. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este 2022 de 1.9 a 2.5 por ciento, aunque bajó su estimación de crecimiento para el 2023 al pasarla de 1.2 a 1.1 puntos. Por lo que se refiere a la inflación, los ejecutivos de finanzas esperan que esta termine el 2022 en 8.6 por ciento a tasa anual y para el 2023 baje a 5.1 puntos, lo anterior con base en los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas del IMEF y en donde anticipan que la tasa de referencia termine el año en 10.50 por ciento y para el 2023 baje solo a 10 por ciento. Los expertos esperan un tipo de cambio de 20 pesos con 25 centavos por dólar y para el próximo año de 21 pesos por billete verde. Finalmente, el pronóstico de empleo formal para el 2022 se incrementó este mes de noviembre a 633.750 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y a partir del viernes 18 y hasta el lunes 21 de noviembre se llevará a cabo en todo el país el llamado Buen Fin 2022, que este año prevé una derrama económica de 195 mil millones de pesos, según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos. Según también los datos que se han dado a conocer, los productos más solicitados son ropa, calzado, pantallas de televisión y celulares. Y si usted piensa comprar algo, ponga atención con lo que dice la Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor instó a los ciudadanos a realizar compras razonadas. Además adelantó que habrá quiénes quieren los precios durante los cuatro días del Buen Fin para que usted compare. El presidente López Obrador también en su conferencia matutina invitó a la población a realizar compras, pero con responsabilidad. No se endeude. A unos días del Buen Fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay condiciones económicas favorables para llevarlo a cabo. A pesar de las presiones inflacionarias, el mandatario consideró que hay fluidez monetaria para poder hacer un pequeño gasto en productos que no son necesariamente de primera necesidad. Ni puedo hasta adelantar que se va a superar con mucho, porque la economía del país está muy bien, está creciendo y hay circulante, hay ingresos. La mayoría de la gente tiene afortunadamente recursos para consumir, desde luego lo básico, pero también para lo que no es tan básico. Por su parte, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, hizo un llamado para que quienes piensen comprar en este Buen Fin que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, no gasten de más y no se endeuden. Que este viernes, sábado y domingo arranca el Buen Fin. Por favor, hagamos todas y todos compras razonadas, aprovechemos esta oportunidad. Una compra razonada es que compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar, no me endeudo de más. Ojalá lo platiquemos en familia para aprovechar esto. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. No se endeude además con estas tasas de interés que están altísimas. Y justo para este Buen Fin, los jubilados y pensionados del IMSS y del Issste ya recibieron la primera parte de su aguinaldo. Los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recibirán dos depósitos en este mes de noviembre, su pensión y la primera parte del aguinaldo. Es importante recordar que el aguinaldo de los pensionados corresponde a 40 días pagados y se divide en dos pagos. La primera parte se deposita en los primeros 20 días antes de que termine diciembre y la segunda parte en enero del siguiente año. Sin embargo, ambas instituciones acordaron adelantar la primera parte de esta prestación ante la llegada del Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. En la primera quincena de noviembre, el IMSS depositará la primera parte del aguinaldo con el objetivo de que los pensionados tengan presupuesto durante esta temporada. En el caso del Issste, la primera parte del aguinaldo se depositará en la primera quincena de noviembre con el mismo propósito. También es necesario aclarar que las personas que son beneficiarias de la pensión para el bienestar de personas adultas mayores que del gobierno federal no recibirán aguinaldo. Hay una fracción de pensionados del IMSS que no recibe el aguinaldo. Así es como la institución se rige, para depositar o no esta prestación. Los adultos mayores que sí reciben aguinaldo en la última parte del año son aquellos que se jubilaron bajo el régimen de cesantía en edad avanzada, esto bajo amparo de la ley del IMSS hasta junio de 1997. Las y los jubilados que no gozan de aguinaldo son quienes se pensionaron en el sistema de cesantía en edad avanzada o vejez con la ley del IMSS vigente. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, solicitó directamente a Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, la información referente al número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por el faltante de 900 millones de pesos pagados a empresas inexistentes. Los avances en el combate a la corrupción en México son aún muy lentos, advirtió la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Blanca Lilia Ibarra Cadena, luego que el instituto ordenó a Seguridad Alimentaria Mexicana que revela el número de denuncias interpuestas ante la FGR por el faltante de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo y fue detectado en ejercicios de auditoría. En el Resolutivo, el INAI detalló que SEGALMEX deberá indicar el número de carpetas de investigación iniciada, las acciones jurídicas para recuperar los recursos y la cantidad de demandas mercantiles presentadas, al señalar el número de expediente y autoridad que conoce del asunto, pero en caso de no haber presentado ninguna demanda, el motivo y fundamento de por qué no se ha hecho y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes. Ibarra Cadena destacó que lamentablemente México registra poco avance en el combate de la corrupción en los últimos seis años, por lo que urge la implementación de acciones para enfrentar este flagelo. Para frenar el uso indebido de los recursos públicos. Estas acciones son particularmente urgentes en nuestro país. Si vemos la evolución en México en la materia, nos daremos cuenta que lamentablemente los avances aún son lentos. Según el índice de percepción de corrupción, se han obtenido lamentablemente lugares donde es penoso para nuestro país ubicarnos en 2021 con apenas un punto más que en 1995, pues logramos avanzar un solo punto de 31 a 32. Estamos hablando que en seis años solamente hemos dado un solo paso. Esto nos coloca en el tercio de países con más corrupción en el planeta. En el Resolutivo, el INAI modificó la respuesta inicial de Segalmex para que realice una búsqueda exhaustiva y con criterio razonable en todas sus áreas administrativas competentes. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, detalló que se tiene muy avanzada la integración de las respuestas a las preguntas hechas por Estados Unidos y Canadá en el contexto de las consultas en torno a la política energética de México y la posible apertura de un panel de controversia del TEMEC, del Tratado de Intercambio Comercial conocido como TEMEC. La funcionaria dijo que esperan tener avances muy concretos antes de que termine este año. Ya se tienen avances en las controversias por el panel de controversias por la política energética de nuestro país en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Dio a conocer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. La funcionaria detalló que se conformaron grupos de trabajo para dar respuesta a las inquietudes de los cuatro bloques que conforman este panel. Con relación a lo del Tratado del TEMEC con Estados Unidos, son cuatro preguntas, son cuatro bloques. En la plática que se ha tenido con las autoridades norteamericanas es que vayamos en grupos de trabajo para ir avanzando a la brevedad en la medida que tengamos la información. Ya de los cuatro bloques, hemos también trabajado muy fuerte con todo el sector energético para integrar las respuestas. Creemos que ya tenemos muy avanzada la integración de estas preguntas y ya estamos buscando nuevamente ya las reuniones del grupo de trabajo en el transcurso de esta semana para empezar a intercambiar información. Entonces, nosotros esperamos ya tener avances muy concretos antes de que termine el año. Los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos interpusieron una demanda en el acuerdo comercial ante lo que consideraron prácticas proteccionistas y monopólicas de nuestro país en materia de generación de energía eléctrica. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. En lo que se refiere a la agroexportación, México tiene un superávit al conseguir el mejor nivel en tres décadas. De enero a septiembre, la balanza comercial agroalimentaria de México fue favorable al reportar un superávit de 5.278 millones de dólares en los rubros agropecuario y agroindustrial, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera como base, la dependencia federal explicó que el superávit se caracterizó por tener exportaciones al alza y en niveles récord, desacó que con los números alcanzados en los primeros nueve meses de este año, el valor de las ventas al exterior en materia agroalimentaria fueron las más altas reportadas en 30 años. De tal suerte que en dicho periodo el comercio agroalimentario de México con el mundo sumó 70.406 millones de dólares en el periodo referido y donde el 53.7% correspondió a las ventas de nuestro país a sus socios comerciales. La SADER denotó que las exportaciones se ubicaron en un máximo histórico de 37.842 millones de dólares, lo que significó un aumento de 14.9% en comparación con Igualapso de 2021, cuando sumaron 32.934 millones, mientras que las importaciones totalizaron 32.564 millones de dólares en los primeros nueve meses del año y pese a registrar crecimiento, se mantuvieron por debajo de las exportaciones, por lo que la balanza comercial agroalimentaria se mantiene superhabitaria. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. En la noticia del día, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron este lunes para unas esperadas conversaciones que se producen cuando las relaciones entre sus países están en su punto más deteriorado en décadas, empañadas por desacuerdos en temas que van desde Taiwán hasta el comercio. Los dos mandatarios se reunieron en la isla indonesa de Bali, antes de la cumbre del grupo de los 20 del G20, que se llevará a cabo mañana y que estará cargada de tensión por la invasión de Rusia a Ucrania. Nuestro corresponsal en Washington, Samuel Galvez, tiene los detalles. El presidente Joe Biden y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron una reunión de alto nivel de tres horas en la que Biden declaró creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría después del primer intercambio en persona en un momento de extrema tensión entre ambas potencias mundiales. Estoy convencido en que no estamos envolviéndonos en una nueva guerra fría. Yo me he reunido en muchas ocasiones con Xi Jinping y hemos sido muy francos cuando hemos hablado. No creo que haya ningún intento por parte de China de invadir a Taiwán y que dejé muy claro que nuestra política en relación a Taiwán no ha cambiado absolutamente nada. Parte de una conferencia de prensa llevada a cabo en Bali, Indonesia, donde el presidente Joe Biden está de visita junto con su homólogo de China, Xi Jinping. Para pulso de radioeducación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Y mientras se lleva a cabo esta reunión de primer nivel entre los mandatarios de Estados Unidos y China para destensar las relaciones, el gobierno sirio denuncia la intensificación del robo de petróleo y trigo por parte de fuerzas estadounidenses, acusándolas de contrabandear estos productos en las bases militares de Irak. Telesur tiene el reporte. Las autoridades sirias denuncian que las tropas invasoras estadounidenses que ocupan la mayor parte del territorio de Siria al norte del país intensificaron últimamente el saqueo y el robo del petróleo, el crudo sirio y también las cosechas agrícolas de trigo y cebada. Este día, estas tropas invasoras sacaron del país 76 camiones cisterna cargados de crudo sirio hacia su base militar en el vecino Irak a través del ilegal cruce fronterizo de al-Mohammar Diyah. Y hace dos días también sacaron 93 camiones cisterna y camiones cargados con petróleo y también con trigo robado de los territorios sirios hacia también sus bases militares en el vecino Irak. Este incremento de este saqueo realmente también afecta negativamente al país árabe, sobre todo porque es una violación directa a la soberanía independiente de Siria y un robo de las riquezas del pueblo sirio privado a este pueblo de las fuentes energéticas tan necesarias actualmente para la recuperación del país y para su reconstrucción. En Turquía, las autoridades anunciaron el arresto de una mujer sospechosa de llevar a cabo el atentado que dejó seis muertos y 81 personas heridas este domingo en Estambul. El gobierno turco acusa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán como responsable de la explosión. RFI tiene los detalles. Las autoridades turcas han arrestado a la presunta culpable del ataque terrorista que ayer acabó con la vida de seis personas e hirió a otras 81. En una veintena de operaciones policiales durante la madrugada han sido arrestadas casi medio centenar de personas, incluida la que es considerada como la autora material del atentado y a la que se identifica como una mujer de nacionalidad siria. La policía acusa de esta acción al grupo armado kurdo PKK y a las milicias kurdosirias. Según la investigación, las órdenes de atentar vinieron del norte de Siria, territorio controlado por estas milicias kurdas. Desde que se levantó en armas en 1984, el PKK ha cometido numerosos atentados. Los enfrentamientos entre este grupo y las Fuerzas Armadas turcas, así como la guerra sucia contra el movimiento político kurdo, han dejado más de 40.000 muertos en Turquía durante las últimas cuatro décadas. El atentado se produce además en un momento crucial, cuando quedan apenas ocho meses para las elecciones y en un momento en que la justicia amenaza con ilegalizar al principal partido político kurdo, que es la tercera formación con más escaños en el Parlamento turco y que precisamente se le acusa de tener vínculos con el PKK. Dentro del partido hay diversas facciones y continuos enfrentamientos entre aquellos que justifican la lucha armada del PKK debido a la represión del gobierno y aquellos que piden separarse definitivamente de este grupo considerado terrorista también por la Unión Europea y Estados Unidos. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional. La liberación de Gerson marca el principio del fin de la guerra con Rusia, dijo este día el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su visita a la ciudad liberada. En un encuentro con soldados, el mandatario aseguró que Ucrania está avanzando y lista para la paz. Euronews con el reporte. Visita sorpresa de Volodymyr Zelensky a la ciudad de Gerson. El presidente de Ucrania se mostró visiblemente emocionado al comprobar en primera persona lo que hasta hace pocas semanas parecía del todo imposible. Gerson, de nuevo, en manos de Kiev. Para Zelensky es poco menos que el principio del fin de la guerra. No fue agradable ver tal cantidad de casas destruidas, tal cantidad de cafeterías destruidas. Eso es lo que hizo la Federación Rusa en nuestro país. Mostró al mundo entero que puede matar. Pero todos nosotros, nuestras fuerzas armadas, nuestra Guardia Nacional, nuestros servicios de inteligencia, han demostrado que es imposible matar a Ucrania. Desde Moscú, de momento, silencio. Con respecto a las imágenes, llegadas desde un territorio no hace mucho ocupado por sus tropas y todavía considerado propio. Sin comentarios, decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Zelensky sabe que es territorio de la Federación Rusa. Desde la OTAN, por su parte, abogan por la precaución. Su secretario general, Jensel Soltenberg, recuerda que es demasiado pronto para sacar conclusiones o pensar de manera demasiado optimista. Los próximos meses serán difíciles. El objetivo de Putin es dejar Ucrania fría y oscura este invierno. Así que debemos mantener el rumbo. Efectivamente, las infraestructuras básicas de Gershon fueron destruidas por los rusos antes de su marcha, lo que augura tiempos muy difíciles para los habitantes de esta ciudad, convertida en todo un símbolo y ahora mismo, aunque sea por unas horas, escenario de una gran alegría y celebración. Mientras tanto, los responsables de tres entidades de la ONU y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja pidieron a todos los estados que apoyen una nueva declaración política que proteja a los civiles del impacto de las armas explosivas en zonas pobladas. Tras tres años de consultas, la declaración se presentará este viernes durante una conferencia de respaldo que se celebrará en la ciudad irlandesa de Dublín. La nueva resolución supone un importante logro colectivo en la protección de civiles frente a la creciente urbanización de los conflictos armados y manda una clara señal a nivel mundial de que dañar a los civiles y a las ciudades no es una realidad que debamos aceptar. Del mismo modo, consolida el respeto por el derecho internacional humanitario, especialmente al comprometer a los estados firmantes a restringir o abstenerse del uso de armas explosivas en zonas pobladas, siempre que pueda causar daño a los civiles. Los efectos destructivos de las armas explosivas en los civiles y en las infraestructuras también ponen en peligro la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, entre ellos los objetivos para alcanzar la seguridad alimentaria, acabar con la pobreza y construir sociedades pacíficas e inclusivas. La represión del gobierno en Irán a manifestantes que participaron en las protestas por la muerte de la joven Masha Amini a manos de la Policía de la Moral por no portar adecuadamente el velo en público, ha provocado que ministros europeos apliquen sanciones a más de 20 personas que ordenaron la agresión. Mientras tanto, un tribunal de Teherán emitió la primera condena a muerte contra una persona que participó en las protestas. En Irán, los preceptos islámicos dentro y fuera del país deben ser acatados y la aportación del velo adecuadamente es uno de ellos. Por eso, la joven Masha Amini fue detenida, pero la violencia ejercida por la Policía de la Moral le provocó la muerte. Las mujeres en Irán han iniciado una lucha para exigir la garantía a sus derechos. Apenas un mes después de que la Unión Europea adoptara sanciones contra Irán, los países vuelven a aprobar medidas. Esta vez afectan a 29 personas y tres entidades considerados responsables de participar en la represión de las protestas desatadas por el asesinato de la joven Masha Amini después de ser arrestada por la conocida como Policía de la Moral. Pero también ha aplicado medidas contra dos empresas de drones y dos militares iraníes que han apoyado en la invasión de Ucrania. Entre los sancionados destacan además la brigada que arrestó a Amini y la televisión estatal Prestiví y al ministro del interior iraní. Con las medidas de hoy se han sancionado a más de 100 individuos, pero no se descarta que haya más rondas. Toda la situación ha llevado a una mayor tensión entre Bruselas y Teherán. De hecho, el gobierno iraní ha respondido con unas contramedidas que el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha tachado de error. Existen dudas de cómo estas tensiones puedan afectar al pacto nuclear que Estados Unidos y la Unión Europea tratan de revitalizar aún sin éxito. Sin embargo, desde Bruselas se insiste que ambas cuestiones no deben mezclarse. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. El ministro francés del interior Gérald Darman Min y su homólogo británica, su homóloga británica Suela Braverman sellaron un pacto de cooperación entre ambos países para evitar que los migrantes crucen el canal de la Mancha hacia Reino Unido. El objetivo es complicar esa ruta migratoria hasta hacerla no viable y desmantelar al crimen organizado y a las redes de facilitación. Euronews tiene los detalles. Nuevo acuerdo entre Reino Unido y Francia para hacer frente a la inmigración irregular. Los gobiernos de ambos países firmaron este lunes un nuevo pacto en materia de seguridad por el cual París se compromete a aumentar las patrullas a lo largo de su costa en un 40% a cambio de un desembolso por parte de Londres de 72 millones de euros. Desde Reino Unido satisfacción y optimismo por el acuerdo alcanzado. Creo que por primera vez contamos con algunas victorias reales tanto para Francia como para Reino Unido opina su ministra de Interior Suela Braverman. Contaremos con observadores integrados lo que significa que habrá oficiales británicos trabajando en suelo francés observando el trabajo o trabajando sobre el terreno con oficiales franceses para interceptar a los inmigrantes ilegales cuando intenten salir de Francia. Para las ONG sin embargo la solución no pasa por reforzar la seguridad sino por una mayor dedicación en encontrar recursos con los que mejorar el sistema de tramitación de solicitantes de asilo. Desgraciadamente cada vez que se lleva a cabo un aumento de la seguridad lo único que vemos es más gente arriesgándose y más gente muriendo. Recuerda desde Care for Calais Realmente creo que debemos concentrarnos en dar a la gente un paso seguro en darles formas seguras de solicitar asilo y en salvar vidas. Sabemos que hay muchos refugiados genuinos en Calais tenemos que hacer algo para ayudarles y no concentrarnos en una seguridad que no funcionará y que no ayudará a nadie. A lo largo de los últimos años ha aumentado sensiblemente el número de inmigrantes que han tratado de cruzar el Canal de la Mancha recurriendo a traficantes de personas. El gobierno conservador ha convertido este asunto en uno de sus principales retos políticos. El gobierno de Argentina implementó un plan de precios justos a 1.700 productos de primera necesidad con el fin de garantizar el abastecimiento a la ciudadanía argentina. Este día lo dio a conocer el ministro de Economía Sergio Massa. Telesur con el reporte. La medida fija los precios de 1.700 productos de primera necesidad durante 120 días. Me parece importante que podamos darle un camino de tranquilidad de certezas a los argentinos a partir de un trabajo coordinado de un acuerdo en un país donde pareciera que todo se resuelve por peleas que las empresas los trabajadores el Estado nos hayamos podido sentar a la mesa mirando toda la cadena de valor para tratar de darle un poquito de tranquilidad a los argentinos y argentinas. Si existiera un incumplimiento por parte de las empresas productoras y comercializadoras los ciudadanos pueden denunciarlo ante la Secretaría de Comercio. Tenemos claro lo que nos dijo el ministro desde que empezó garantizar orden en los precios previsibilidad y alivio a la mesa de los argentinos garantizar abastecimiento cuidar los dólares y evitar los abusos. El economista Pablo Ferreira destaca la importancia del programa. Si bien no están todas las marcas en primer lugar este es un primer paso porque es un precio justo está en ampliación diría que es un programa dinámico de hecho ya se están estableciendo contactos también para hablar con empresas de insumos difundidos es decir insumos que penetran en toda la cadena de producción en las distintas diría cadenas de producción con lo cual esto es muy importante porque acá se va aproximando un poquito más a un programa que pueda tirar para abajo la inflación y continúan los trabajos de la cumbre del clima COP 27 en Egipto pero el panorama no es nada alentador ante la falta de acuerdos concretos y políticos para frenar las consecuencias del cambio climático el encuentro de los más de 190 representantes de las naciones termina el viernes y aún no se han llegado a negociaciones finales para crear compromisos y estrategias para ayudar al planeta RFI entrevistó a Manuel Pulgar él es el responsable de asuntos climáticos de la organización Worldwide Foundation quien habló del proyecto para crear un fondo de países en desarrollo para mitigar los efectos del cambio climático en naciones con menos recursos este plan ya fue rechazado por naciones de Europa en pérdidas y daños tengo sentimientos encontrados hay que considerar que fue muy positiva la noticia de que se abrió al inicio de la COP27 una negociación para la creación de un mecanismo financiero de pérdidas y daños cosa que había sido demandado en especial por los países o estados más vulnerables y creo que eso fue bueno pero luego sí ha ido muy lenta la negociación en los detalles porque toca definir qué tipo de mecanismo va a ser creado por lo tanto ya hay detalles todavía no resueltos y obviamente luego vendrá la discusión de cómo se definirá a los beneficiarios además la Unión Europea no se dijo favorable a la creación de un nuevo mecanismo y dice que hay que utilizar los mecanismos de financiamiento preexistentes punto es justamente que no hay una claridad de qué tipo de mecanismo podría ser utilizado entonces hay muchas posiciones que como te decía pasan porque sea un nuevo mecanismo bajo el control de la convención o que se use la banca multilateral y los mecanismos existentes o un nuevo mecanismo fuera de la convención por lo tanto ahí hay muchas dudas escuchamos a Manuel Pulgar de la organización WWF y el futuro presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva ya se encuentra en Egipto donde defenderá su proyecto para el rescate de la Amazonía anunciado previamente la semana pasada Telesur con el reporte El presidente electo aquí de Brasil Luis Inacio Lula da Silva viajó este lunes a Egipto donde participará de la COP27 la conferencia del clima de las Naciones Unidas Lula tiene previsto para el próximo miércoles una reunión con gobernadores de los estados donde está la Amazonía esto para debatir un proyecto para salvar el principal bosque tropical del mundo algo que ha sido deforestado este bosque la Amazonía ha sido deforestada por el gobierno de Jair Bolsonaro incluso ahora en octubre se registró un récord y el mes de octubre más de 900 kilómetros cuadrados de bosque nativo deforestado en la Amazonía un récord así que Lula es esperado no solamente por los brasileños pero también por el pueblo del mundo por los pueblos del mundo para salvar este principal bosque tropical del mundo tiene previsto una reunión el miércoles con gobernadores de los estados de la Amazonía también previsto una reunión con los indígenas en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas y también además de diferentes reuniones con jefes de estado luego de participar de la COP27 la expectativa es que Lula viaje hacia Portugal donde se encontrará con el presidente de Portugal y también con el secretario general esta es la primera gira de Lula da Silva desde que fue electo presidente aquí de Brasil Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo Nuestro mundo Ya nos vamos gracias por su atención trabajamos para ustedes este martes 14 de noviembre del 2022 en la redacción Gabriela Pérez en la Coordinación Nacional Eliud Hernández en la Realización y Coordinación Internacional Ana Aguirre en la edición y grabación de las notas Luis Ernesto López y Fortino Longines redes sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y de García Controles Técnicos en Cabina Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Leni Cávila que tenga un excelente tarde Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepec que iguala radio en Guerrero en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitaria de Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas en Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas Música 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 Música